La Liga Mayor de Béisbol continúa su actividad, acercándose cada vez más a la etapa decisiva y algunas de las escuadras se van perfilando como favoritos. El pasado domingo hubo descanso para varios equipos, sin embargo, los que sí vieron actividad brindaron partidos muy cerrados y llenos de emoción. En el campo del Ateneo Fuente, Lobos hizo pesar la localía y disparó cuatro torpedos para hundir a la nave bucanera, registrando un score final de cuatro carreras contra tres. Por Lobos, el lanzador que salió victorioso fue Brandon Gutiérrez, mientras que por los piratas, José Juan Martínez debió cargar con el descalabro. Por otra parte, los charros siguen sin poder lanzar la victoria y cayeron de nueva cuenta, ahora antecañeros, en un apretado duelo que culminó con siete rayitas para la caña y seis para los de bota y sombrero, con Emanuel Medina ganándole el duelo monticular a Horacio Méndez. Para el siguiente domingo, el TEC, que viene de ganar el pre-nacional y ahora se prepara para defender su título en Querétaro, enfrentará a Ensamble en San Patricio a las 9.30, mientras que a la misma hora, Acerero será rival de maquinados en el Abram Curvelo. Piratas, Lobos, Charros y Petroleros descansarán esta semana, así como Cañeros, quien se presentará en un torneo de Williamsport a efectuarse en Barrotera en Coahuila. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.